Potencia mundial derrochona. Sin duda, el gobierno potencia de vida tiene dos objetivos, destruir la clase media y derrochar por todo el mundo. Por cierto, presidente Petro, bien viaje para usted y su comitiva Guatemala y Suiza esta semana. Columna de María Andrea Nieto para Semana. El cuento en la olla dice que raspada que dejó el expresidente Iván Duque se desmiente por sí solo cuando se revisa el escandaloso desperdicio de recursos de los colombianos que ocurre día tras día en el gobierno del cambio. La última noticia de gastos exagerados corrió por cuenta de la primera dama de la nación, Verónica Alcurser. En este caso, la silla vacía informó que la esposa de Petro, quien no detenta cargos públicos, se había gastado alrededor de mil millones de pesos en 2023 para la contratación de servicios de maquillador, fotógrafo y coreógrafo masajista personal, además de jugosos honorarios para una supuesta mejor amiga. ¿Cuál será la justificación de este desperdicio que va en contravía de la propia circular de austeridad que emitió el primer mandatario? ¿Por qué deben los contribuyentes pagar los servicios estéticos de la esposa del presidente? ¿Están los impuestos de todos financiando la campaña 2026 de la primera dama? ¿Qué otros gastos de las posas mandatarios se están financiando con recursos públicos? ¿Cómo la señora Alcurser no tiene cargo público alguno? ¿Quién verifica sus éxitos y logros en sus viajes y misiones? La respuesta del presidente, un cómplice silencio que contrasta con sus alaridos altisonantes cuando, desde la oposición, cuestionaba cada gasto que consideraba exagerado. Y en materia de Eroche, el mismo presidente rompió récords en cuanto a viajes internacionales se refiere. De acuerdo con las revelaciones de la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático, el presidente Petro se gastó casi 19 mil millones de pesos, más de 52 millones de pesos diarios en sus 33 paseos internacionales de 2023, en los que desarrolló su agenda planetaria dirigida a combatir el uso de los combustibles fósiles y el peligro que ello conlleva para la extinción de la especie humana. Eso sí, en una muestra de incoherencia extrema con su causa. Petro se trasladó a cada uno de estos viajes en su muy contaminante avión presidencial y con una comitiva acorde con el tamaño de su ego. En 2024 siguió siendo noticia la vicepresidenta y su ministra de igualdad Francia Márquez, quien tampoco decepcionó en lo que se refiere al índice despreparador del gobierno del cambio. En la última semana se conoció que su recién creado ministerio arrendará oficinas por más de 231 millones de pesos mensuales, 2.700 millones de pesos por año. Respecto de este gasto, las preguntas y respuestas se multiplican. ¿Cuáles son los resultados de política que ha generado este ministerio en materia de igualdad? ¿Cómo se están evitando las duplicaciones de funciones con entidades como el DPS, Colombia Joven, ICBF y tantas otras que parece que hacen lo mismo? Además de sus polémicas giras tour por todo el planeta, ¿qué resultados concretos ha generado la vicepresidente? Para sus muy destacados resultados, ¿necesitas dos despachos en una ciudad en la que no vive y a la que se ve obligada a ir todos los días en helicóptero? ¿Tendrá su nuevo despacho el helipuerto que este capricho necesita? Y mientras el gobierno derrocha, los colombianos contemplan con esto por los fracasos y las mentiras de la potencia mundial. Por ejemplo, los Juegos Panamericanos fueron cancelados por Pan and Sport debido a los incumplimientos de este gobierno malapagado. Se desgañitan diciéndose los defensores de la juventud, pero a la hora de apoyar el deporte, la avaricia y soberbia ganan la partida. Eso sí, no habrá Juegos Panamericanos, pero cuenta con una denuncia de Daniel Briseño, concejal de Bogotá. Se conoció que el Ministerio del Deporte, al cierre de 2023, giró sin mayores explicaciones de fundamentos técnicos más de 20 mil millones de pesos a 121 Juntas de Acción Comunal para disque el mejoramiento de espacios deportivos. ¿Quién supervisa la ejecución de estos recursos? Son también recursos para la campaña PROGR con miras a las presidenciales del 2026, siguiendo la misma línea de austeridad y respeto por el medio ambiente del cambio, el elegantísimo canciller Álvaro Leyva mandó a decir que los carros de la entidad con apenas seis años de uso están muy viejos. Entonces, en medio de un periodo de inflación y casi de recesión, el flamante ministro gastó más de 6 mil millones de pesos en atender su capricho de tener 31 camionetas nuevas. ¿La circular de austeridad de Petro? Pues ya saben, es al menos una delicadeza que, en medio de las alzas, va a ser exageradas a la gasolina, una reforma tributaria, una inflación que no se detiene y una calidad de vida que se va deteriorando. El gobierno desenrostre a los contribuyentes miles de pesos en gastos inútiles o que responden al ego y al capricho de esta potencia mundial del derruche. Y mientras los colombianos digerían todos estos hechos de la primera semana de 2024, a Nicolás Petro, hijo del presidente y una de sus manos derechas en la campaña presidencial, le imputaron cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito por haber recibido dinero de narcos y, según la propia confesión de Nicolás, haber entregado una parte de la campaña de su papá. Petro Jr., que tenía sueldo diputado de algo más de 17 millones de pesos mensuales, gastaba a manos llenas los recursos que conseguía de la corrección y fue incapaz de justificar el gasto de mil millones de pesos en solo seis meses. Pero como el que nunca ha producido un peso cree que la plata crece en los árboles, Petro anunció que a su violenta reforma tributaria de 2022 hay que hacerle una reforma. Es decir, se vienen más impuestos para agotar a una ya menguada clase media. Sin duda, el gobierno potencia de vida tiene dos objetivos, destruir a la clase media y derrochar por todo el mundo. Por cierto, presidente Petro, buen viaje para usted y su comitivo a Guatemala y Suiza esta semana.